3 minutos cuarto de la tarde, vamos a hacer una nota con Edmundo Ramos, que creo que está en Córdoba, ¿no? Si no me equivoco, corregime Edmundo, no sé si me estás escuchando. ¿Se escucha bien? Sí, se escucho bien, estoy en Anistacate, Córdoba. Ah, muy bien, perfecto, porque ahí en Facebook decía como que estabas en Altagracia, ¿es cerca de ahí? Sí, digo Altagracia porque es un estilo muy grande y todo el mundo lo conoce, cuando digo que estoy en Anistacate no saben dónde queda. Bueno, muy bien, entonces ahí por una zona cercana, Altagracia, pero Edmundo, estoy fascinado, primero gracias por esta nota con nosotros, bienvenido al programa y a la radio pública también. Bien, me fascinó, te encontré por TikTok, hiciste un invento que yo que vi Volver al Futuro y vi un auto que viajaba en el tiempo impulsado a basura, cuando vi tu Ford Falcon Ranchera del año 83 con ese dispositivo que inventaste para que se pueda impulsar a lo que llamás gasura, que es el gas que se produce por la quema de basura en un pequeño tonel que está en la caja de tu camioneta, quedé absolutamente fascinado. Y es tan simple como eso, ¿no? Vos lo explicás muy bien en esos manuales que se pueden descargar gratuitamente de un par de fuentes que ahora vamos a contar. Pero, ¿es básicamente eso? ¿Cómo funciona tu auto a basura? Bueno, ante todo, ¿en qué hablo? ¿Con Diego o con José? Con Diego, con Diego. Diego, bueno, Diego, ante todo, gracias por esta... Ah, José, ¿cómo estás? Estoy acá, estoy acá, sí, sí. Bueno, ante todo, gracias por esta entrevista y aprovecho para saludar a toda la audiencia en una. Muchas gracias. Bueno, sí, es un tambor metálico con una tapa y dos agujeros, básicamente es eso, no hay nada complicado. Para diferenciarlo de lo que es un biodigestor, la gente cuando digo que ando con basura dice, ah, es un biodigestor, es un invento muy antiguo. No, no, el biodigestor es una cosa completamente distinta, el biodigestor es un contenedor gigante que se echa basura húmeda o mojada y luego de varias semanas, repito, varias semanas, genera un gas combustible que se llama metano. Un biodigestor es un gasificador, es un tambor metálico, una tapa donde se genera con residuos secos y combustibles, como cáscaras, semillas, carosos, restos de poda, carbón, y se prende fuego. Y eso, la combustión incompleta de la basura seca combustible produce un monóxido de carbono que es muy tóxico, pero que es combustible para el motor. Y además yo le echo agua en el centro del fuego, en el centro de combustión, le echo agua y el agua por terbón y se separan hidrógeno y oxígeno. Así que el gasura, que es una abreviación de gas de basura, gasura transformada por monóxido de carbono, que es combustible, hidrógeno del agua, que es muy combustible, y devuelve por el caño de escape oxígeno. Mientras yo estoy conduciendo, estoy aportando al ambiente, a través del caño de escape, oxígeno. Es espectacular. Es una locura. Es espectacular. Vos lo contás de una manera muy clara y concisa, Edmundo, perdóname que te tutee. Ah, está bien. Y me parece absolutamente fascinante que haya sido un argentino el que haya hecho este descubrimiento y este desarrollo tecnológico también, que obviamente, lo que decimos siempre, lo aclaramos al principio del programa, es que hay muchos casos de, no sé, autos que funcionan a hidrólisis, electrólisis, como quieras llamarle, pero misteriosamente desaparecen de las redes sociales, ¿no? Quizá intereses de la industria petrolera, de la industria, no sé, automotriz convencional, hacen que estos proyectos desaparezcan de la faz de las redes sociales. No sé qué pasa con los inventores después, prefiero no investigar demasiado, pero vos, muy inteligentemente, Edmundo, difundiste estos manuales para que todo el mundo pueda hacerlo. Entonces, cualquiera tiene una descarga gratuita, ya sea de un Google Drive, de un Mediafire, de otros sitios, donde cualquiera puede tener, primero, el manual para poder fabricarlos, y también estas métricas que está contando Edmundo, porque compara las emisiones de dióxido de carbono de, por ejemplo, un auto impulsado a nafta, otro impulsado a GNC, y otro impulsado a gasura, como le llaman al gas de la basura incendiada, combustible, y también el gas que emana cuando lo mezclás con un poquito de agua, que esto no solo, no hay emisión de dióxido de carbono, sino que también emitís oxígeno al medio ambiente. Sí, así es, ante todo, Diego, te tengo que felicitar, porque realmente has hecho tu trabajo, porque realmente has estudiado, y me causa una gran alegría cuando un entrevistador está en el tema, y sabe de qué estamos hablando, y no cuando estoy entrevistando con alguien que no sabe de qué estamos hablando. Así que, Diego, ante todo, te agradezco, porque me ha causado una gran alegría. Pero es lo menos que puede hacer, porque la verdad es que ojalá que este invento se pueda industrializar. Y además, Edmundo, nosotros dimos con un TikTok en el que aparecías vos, así fue que conocimos tu invento, y nos quedamos completamente fascinados, y totalmente dijimos, hay que entrevistar a esta persona, porque, digo, no puede ser que no esté más medio de comunicación, ¿no? Es un invento que podría ser realmente muy innovador, sobre todo por esta última parte que decís, que es que no contamina en su, ¿cómo se dice? ¿fusión sería? Sí, en su combustión. En su combustión. No, lo contrario, aporta oxígeno al medio ambiente. No solo reduce la huella de carbono, y termina, bueno, por quitar grandes volúmenes de basura, porque, ¿vieron los basurales, la montaña de basura que hay? No, uno produce... Bueno, todo eso podría ser combustible para los autos que manejamos, tranquilamente. Esto que hizo Edmundo, digamos, ¿es el primer dispositivo que hiciste, o cuántas veces tuviste que hacer pruebas para llegar a este que funciona, finalmente? Bueno, más o menos tengo respuestas para más o menos 15 preguntas, y necesitaría una hora. Ok, ok, ok. Bueno, vamos por partes, a ver si... solamente me voy a perder, pero lo primero que decís es cierto, mucha gente ha inventado autos que funcionan con agua, por ejemplo. El caso típico es un tal Stanley Meyer, en Estados Unidos, y que lo asesinaron, lo envenenaron. Mira. El problema es que los inventores buscaban dinero, entonces guardaban el secreto para poder hacer dinero, y al estar el invento guardado en una sola persona, al desaparecer esa persona, desaparece el invento. Claro. Como yo no tengo ningún interés económico en esto, y mi interés es hacer el servicio a la humanidad, entonces lo difundí, y ustedes mismos, Diego y José, son como parte de mi equipo, porque al hacer esa entrevista me están defendiendo, porque cuanto más discusión tenga esto, menos posibilidad hay de que me amenacen, porque esto ya se difundió. Bueno, no van a matar a todo el mundo, así que le agradezco por ese lado. Bueno, sabemos que aportamos un poco a que se difunda, y eso, que te estemos salvando la vida, nos da como... Es gratificante, un poco, pero más gratificante es que se difunda también, digo, el invento que vos hiciste, ¿no? No sé si yo voy a contestar cuántas veces tuvo que prueba y error para dar con... No, todavía no llegué, todavía no llegué. Lo segundo es una síntesis de mi auto, mi auto no utiliza, no consume combustible hidrocarburos, si no consume nasta, por lo tanto no contamina ni con plomo, ni con azufre, ni con monóxido de carbono, limpia el planeta de la basura y aporta oxígeno por el caño de escape, es una síntesis. Otra síntesis es, la gente me pregunta cuál es la máxima velocidad, levanto hasta 115 kilómetros por hora, con gasura. Acá tengo un mapa de la República Argentina, recorrida por la República Argentina de Norte a Sur, 4.800 kilómetros, gratis. Wow, no es una locura. Y con basuras locales, porque no agarraste tu basura de Córdoba y te la llevaste a pasear por el país. En cada lugar fuiste e hiciste tu carga de basura. Justamente, tengo varias anécdotas, pero lo daría para otro programa, pero en cada lugar que yo llegaba, lo primero que preguntaba es qué residuos se generan en este pueblo o en esta ciudad. Y así fui avanzando de pueblo a pueblo. Este es el manual, que usted puede descargar gratis, no sé si lo pueden tomar. Sí, perfecto, está. Bueno, y después la última pregunta, en 2008 fue cuando yo decidí, me di cuenta que todo el mundo se mueve a base de petróleo, como si el petróleo fuera infinito. Pero el petróleo se va a acabar dentro de 20 años, 30, 40 años. Y lo primero que dije, ¿qué va a pasar con las ambulancias, los bomberos, la policía, cuando empiece a escasear el petróleo? ¿Qué va a pasar con las máquinas agrícolas que siembren y cosechan nuestra comida cuando empiece a escasear el petróleo? Nos vamos a morir todos de hambre. Dije, no, esto hay que reemplazar el petróleo, el combustible, el transporte por algo que no se acabe nunca. Y en esa ciudad dije, ¿la basura? La basura no se va a acabar nunca. Es más, si nos cuidamos vamos a terminar tapados de basura. Claro. Eso fue en 2008. 2008 hasta el 2018 fueron 10 años de estudio, investigación. Ah, wow. Es como si yo en el 2008, es como si yo hoy, en el 2008, lo primero que hice fue internet, puse autobasura, no había nada. ¿Cómo reemplazar el petróleo por basura? Es como si yo hoy en internet pusiera, quiero fabricar un ovni. Claro. Y no, no hay nada. No. Así que tú hay que empezar de cero, fueron 10 años de investigación, desarrollo de 2018, 10 años más tarde, fabricó mi primer gasificador de gasura. Lo encendí en el fondo de casa y me impresionó tanto el fuego de gasura, que dije, esto es como el GNC. Si los autos pueden funcionar con GNC, pueden funcionar con gasura. Así que sufrí en enero del 2018, en febrero, con pruebas por Falco Ranchera, monté el equipo atrás y fueron dos años muy duros, una cosa en la teoría, otra cosa en la práctica, dos años muy duros de prueba, error, 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 prueba, error, 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 hasta que me costó dos años más, 2019, fin de octubre, 2 de octubre de 2019, logro salir a la calle con mi auto a basura por primera vez en mi vida, la primera vez en Argentina. Estoy en proceso de patentamiento, que todavía no terminó, pero aparentemente sería la primera vez en la historia de la humanidad. Es una locura. Edmundo, yo quiero saber si te contactó alguien del CONICET, alguien del Estado, alguien o inclusive de alguna institución privada, ¿no? Alguien que haya querido comercializar tu idea. Hay muchos contactos. El primer contacto que tuve fue de una petrolera que no voy a nombrar, y que lo primero que me dijo fue como una especie de un desgaste psicológico, de que no lo haga, que no va a funcionar. Digo, pero está funcionando. No, no, pero se va a contaminar. Digo, no, contamina, entonces hay que dejar de hacerlo. Ese fue el primer contacto. Después no, después no tuve ni un contacto de gobierno, y después tuve tres inversores que se contactaron conmigo seriamente para poder armar una fábrica de gasificadores, de gasura. Y a los tres les contesté lo mismo, y los tres entendieron. Para mí el gasura es como una etapa ya terminada. Yo ya sé cómo funciona, sé que es posible, estoy difundiendo el manual. Lo que yo estoy haciendo ahora es el Plastigaz. Es decir, la intención, mi proyecto, mi meta, es que mi auto y los autos del futuro utilicen como combustible y limpiemos el planeta de la basura plástica. Qué genial. Entonces yo me ponía a fabricar gasificados de gasura, no iba a poder seguir con mi proyecto actual, que es el Plastigaz. Los tres inversores lo entendieron y me animaron que siga con el Plastigaz. Claro. Y vos tenés, digamos, contacto con la gente que descarga tus manuales, hay un diálogo ahí, vos le enseñaste a alguien a hacer gasura, o mismo alguien te está ayudando a investigar cómo hacer el mismo sistema, pero con plásticos. Sí, yo estoy solo con el Plastigaz. El domingo Dios me puso un ingeniero químico especialista en destilación de plástico en un cumpleaños, y tuvimos un diálogo muy enriquecedor. Estoy en diálogo, estoy en disposición de todos aquellos que quieran copiar mi sistema. Anoche, en mi canal de YouTube, que se llama Auto a Basura, subí un pequeño video, un video que es una compilación de gente que ha copiado mi sistema en todo el mundo. Es decir, Estados Unidos, Suecia, África, Paraguay, Bolivia, dos de Argentina, y en algunos incluso me agradecen públicamente, lo muestro en el video, de que me han confiado el sistema y me han agradecido de que lo han hecho posible gracias a que yo fui el inspirador de sus proyectos. Qué genial. Yo insisto con la idea de industrialización, porque obviamente el equipo que tiene Edmundo en su camioneta, en una Ford Falcon Ranchera del 83, es un equipo grande. Esto, cuando se comprime y empiecen a implementar también modernizaciones, actualizaciones, o no sé, vos me dirás Edmundo, algún tipo de arranque un poco más chico, porque ahora utiliza un secador de pelo como para aspirar esos gases para llevarlos a los sistemas, no sé, en este caso de carburación. El secador de pelo es un arrancador, no es que arranca, el secador de pelo ya no tiene sentido. Porque todo funciona gracias a la aspiración del motor. Cuando el motor está apagado, para arrancar el gasificador, se necesita un succionador, un ventilador. Usa un secador de pelo, una vez que arranca el motor, saca el secador de pelo, y la succión del motor hace que siga funcionando. Se lleva todos esos gases. Y mirá cuánto habré estudiado, que solo si vos saliste de tu casa y arrancaste el auto con ese secador de pelo que funciona como aspirador, pero después apagás el auto, cuando lo volvés a arrancar, si está dentro de las cuatro horas, no hace falta que inicies el secador, ¿no? Porque ya el auto lo aspira mecánicamente. Diego entendió todo, ¿eh? No, no. No es fácil Edmundo. Fascinado Edmundo me tenés. Diego y José, los invito a que vengan en Zacate, así manejan mi auto a basura. Me encantaría. Y los suben a su programa manejando el auto a basura, con la NASA y el GNC desconectados, porque en mi auto yo digo que es difícil, no porque sea eléctrico, sino porque tiene tres combustibles, NASA, GNC y gasura. Le desconecto a la NASA, le desconecto a GNC, muestro que está desconectado y lo muestro a ustedes manejando. Hermoso, me encantaría, vamos. Vamos, listo. Sí, 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 por favor. Lo vamos a organizar. Tengo más preguntas para hacerte, detalles de todas maneras, porque estoy fascinado con este invento tuyo, Edmundo. ¿Los gases tienen algún tipo de olor? Porque como vienen provenientes de la basura, cuando se incendian o se combustionan, después tienen olor a basura. O sea, ¿el auto emite olor a basura? No, mira, básicamente el combustible es residuo carbonizado, que es carbón. El carbón no tiene olor. Y todos los gases entran totalmente al motor. Y lo que sale del motor es vapor de agua y oxígeno. O sea, que no hay olor. La gente piensa que ando con basura podrida en mi auto y que tengo un olor terrible. No, no hay absolutamente ningún tipo de olor, porque el residuo es carbón y los gases es oxígeno y vapor de agua. Ok. ¿Y por qué se habla de una combustión incompleta? Perdón mi ignorancia, pero eso no lo llegó a descular. Bueno, hay que hacer un mínimo de química. Cuando la combustión es completa, se produce dióxido de carbono, que es lo que usan los matafuegos para apagar el fuego. En cambio, cuando la combustión es incompleta, que es mi caso, se produce monóxido de carbono, que es muy tóxico y es un gas combustible. Entonces, yo produzco... La combustión es tan rápida, la apuro tanto, que no alcanza a combustionarse completamente. Y a mí me da monóxido de carbono, que es un gas combustible. Además, le he hecho agua que se separa el hidrógeno y el oxígeno, así que tengo monóxido de carbono, que es combustible, hidrógeno, que es muy combustible, y oxígeno, que sale por el caño de escape. Claro. Y yo tenía una pregunta más orientada a tu percepción respecto del invento. Entiendo que la etapa 2, para seguir avanzando, es la de utilizar los residuos plásticos. Pero, ¿qué otra cosa crees que le falta para terminar su versión final y definitiva? Hay mucha gente que me plantea muchas ideas y yo a todos les devuelvo la pelo a los hoteles. Me dijo, mirá, los planos se pueden descargar gratis, yo te cesoro y podés dedicarte a achicar el sistema. Mucha gente me plantea algo muy interesante, que es tener un equipo gasificador en el fondo de su casa o una planta de gasura y llenar los tanques, como sería el GNC. Entonces, en vez de andar con el gasificador a cuestas, andan con tanques de gasura, como si fueran tanques de GNC. Bueno, pero estamos en la radio pública. Le pido al Estado que lo haga. No dependamos solamente de los hidrocarburos. Entiendo, vaca muerta y todo lo demás, el gasoducto, es todo hermoso. Pero tenemos tonelada de basura, tenemos tonelada de combustible. Ocupemos de esto. Porque aparte es una cadena laboral gigante que se arma en pos de algo que es muy merecido para el medio ambiente y que le permitiría movilidad a personas que por ahí no tienen el recurso económico para comprar nafta. Edmundo, ¿entrevistas en medios te han hecho? Uf. ¿Sí? Sí, al principio cuando salió, sí, al principio cuando salió era una cosa de locos. Cuando hice el recorrido desde la Quiaca al norte hasta Río Gassido al sur, fueron tres meses de recorrido por la ruta 40, ahí tenía entrevistas prácticamente todos los días. Tenía más o menos 400 mensajes diarios de gente que me animaba, me preguntaba cómo era el sistema, cómo se podían cargar los planos. A tal punto que a la noche cuando nos acostábamos con mi señora nos repartimos 200 mensajes los que necesitaba ese y 200 mensajes los que necesitaba yo. ¡Oh, qué bien! Después, más o menos, se paró un poco la ola hace un tiempo que estaba un poco tranquilo, pero resulta ahora que empecé a salir en TikTok, cosa que antes no había ocurrido, yo no sabía que TikTok tenía esta discusión impresionante. Yo te encontré ahí. Empezaron de vuelta las entrevistas de vuelta. Claro. Bueno, entonces nosotros nos comprometemos a seguir divulgando tu trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y si vamos por Córdoba, te vamos a ir a buscar Edmundo para manejar esa chata que cómo se la banca también, porque dio vuelta a todo el país, impulsada a basura. Bueno, seguimos en contacto, Edmundo. Esta va a ser nuestra primera charla solamente. Ojalá que se multiplique, que se multiplique este proyecto. Vi ahí que le dedicaste el proyecto, obviamente, a tu mujer, porque te bancó con muchísima paciencia a todas tus investigaciones. Prueba y error, que alguna vez dieron alguna explosión peligrosa al mundo, o eso nunca ocurrió en tu laboratorio. No, no, porque todo el sistema trabaja con aspiración, con vacío. Todo el sistema trabaja con la aspiración del motor. El motor está aspirando, o sea, que no hay presión, no hay explosión. Si hubiera un error o un problema, habría una inflación. En vez de explotar, se chicaría. Se chuparía los caños, se chuparía, no sé, lo que tuviera que explotar, no la soltería, sino que estuparía, porque es una inflación, porque hay vacío. Bueno, y es un proyecto de mundo... Si crees, tengo varias anécdotas, pero la más cortita es... Una de las tantas basuras que provee era Cáscara Marí. Entonces fui a un lugar en que me regalaron 3 metros cúbicos de Cáscara Marí, que era una locura, que es muchísimo, y las tenía en fondo, las estaba preparando, que yo las tuve un par de días, hasta que vino un ventarrón, y siendo todo el barrio, toda la ropa, la comida de los perros, adentro, quizás la Cáscara Marí, si no, la Cáscara de la casa, de Cáscara de Marí. Así que imagínate a mi señora que contenta que se puso. Claro, claro, claro. Bueno, bien agradecido entonces. Cáscara de Marí, carosos de casi todas las frutas, hay un dato muy particular que es que el caroso de aceituna no se utiliza porque cuando se combustiona se transforma en soda cáustica, y eso es muy corrosivo, y te puede destruir el equipamiento, el mundo. Sí, de hecho, yo al principio, el primer equipo lo hice todo inoxidable, porque yo empezaba a recorrer el mundo con mi auto a gasura, y nosotras que se empezó a oxidar, yo fui hasta acá a Cruz del Eje, también me regalaron tres metros cúbicos de caroso de aceituna, y nosotras que en un momento se empezó a oxidar el inoxidable, digo, pero qué cosas locas, si el gasura no es corrosivo. Entonces tenía unos residuos ahí en el fondo del carbón, los llevé a un clínico amigo que sabe lo que yo estaba haciendo, me dice, ¿qué está usando el mundo? Caroso de aceituna. Dice, no, no, tiene sal, la sal es corrosiva. Y cuando lo gasificás con agua que produce hidrógeno oxígeno, además produce soda cáustica, que es muy corrosiva, y ácido clorídico, que es muy corrosivo. No hay inoxidable en el mundo que te aguante eso. Digo, dejá de usar los carosos de aceituna, así que dejé bien claro en mi manual que el caroso de aceituna es un residuo que no se debe usar. Lo leí, lo leí, y eso me causó alguna gracia, y también, nada, un dato curioso. Muy importante, aparte. Y después lo que más me gusta... Cuando dije esto, cuando subí esto a mi Facebook y a las redes, un americano que copió mi sistema dice, entonces tampoco se puede usar las maderas que están flotando en el mar, porque también tienen el sal. Claro. No lo he pensado, pero es muy cierto. Ok, bueno, entonces las... De Estados Unidos vino ese dato. Mirá vos cómo es a nivel mundial esto. Eso, claro, el diálogo en la comunidad de la autobasura se va nutriendo en sí mismo, ¿no? Exacto, es un proyecto como sería de código abierto. Claro, tal cual. Cuando hablamos de inteligencia artificial o demás, todo el mundo puede participar y colaborar para que esto crezca, porque es un regalo del mundo a la humanidad. Y esto me parece lo más importante de todo, más allá del hallazgo científico, tecnológico, como quieras llamarlo, es algo que te trasciende el mundo y lo buscaste así. Es un regalo que le diste una solución al planeta, básicamente. Eso es lo que a mí... Retomo tus primeras frases. Cuando empezamos la entrevista tú dijiste algo, y retomo esas, tus primeras palabras. Esto es un regalo de Argentina para la humanidad. Me encanta, me encanta. Y creo que te sentís bendecido, porque también hay un agradecimiento a Dios. De hecho, lo pintaste en tu camioneta. Sí, no sé si tenés un minuto, pero llegó un momento, en julio del 2019, vi por fracasar el proyecto, lo di por terminado, había desistido, estaba tirado de mi cama mirando el techo, cuánto me iban a dar por la camioneta, porque ya la quería poner en venta. Y ahí siento una voz que me dice, cada fracaso es un paso más cerca del éxito. Y yo pensé que era yo mismo, que me estaba volviendo loco, y bueno, me contesto a mí mismo. Bueno, los inventores todos decían lo mismo, pero esto no funciona. La segunda frase fue, esto es algo útil para la humanidad, esto hay que hacerlo andar. Y yo pensé que era yo mismo, decía, sí, bueno, ese fue el proyecto original, desde cuando yo empecé en 2008, pero esto no sirve, no anda. Cuando escuché la tercera frase, me di cuenta que no era yo. La tercera frase dice, esto va a andar. Y dice, este no soy yo, yo estoy convencido que esto no anda. Así que estaba tirado de la cama, mirando el techo, me crucé de brazos, y dije, este es Dios, digo, no pienso gastar un centavo más de mi dinero, ni un segundo más de mi tiempo, en algo que no funciona, ni va a funcionar. Y de esto no se habla más. Y así tirado de la cama, así tirado de la cama, mirando el techo, siento que me levantan de la cama, y caigo parado al lado de la cama. Digo, qué cosa es loco, qué es esto, no sabés qué hacer. Y dije, este es Dios, este es pícaro de Dios. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a encender, voy a tratar de encender, voy a preparar el auto, y voy a tratar de encender el auto por última vez, para demostrarle a Dios que esto no funciona. Fui, preparé todo, arranqué el auto, y el motor empezó a andar. Cosa que nunca antes había ocurrido. No salía andando porque no tenía fuerza el motor, me faltaba todavía pulir un par de cosas. Pero gracias a ese empujón es que puse la frase al costado del vehículo para la gloria de Dios. En agradecimiento a ese empujoncito que me dio cuando yo había desistido. Qué hermosa historia. Todo, todo es fascinante. Le mostraba a Diego que tenía piel de gallina mientras lo contabas, porque te creo, digamos, no solo la experiencia, sino esto. Claramente lo haces por un motivo que te trasciende, y eso en estos tiempos de la humanidad que es tan hostil y donde cada uno está tan centrado en sí mismo, es muy hermoso y es, bueno, te lo agradecemos mucho. Gracias Edmundo. Gracias a ustedes. Gracias por este rato con nosotros, por contarnos un poco más del proyecto que esperemos que siga creciendo. Después nos hablarás del plastigás o como le llames. Plastigás. Plastigás, ahí, perfecto, porque también es una preocupación planetaria los residuos plásticos que están contaminando los mares y nada, los continentes también. Así que volveremos a hablar. Edmundo, ojalá te podamos visitar en Córdoba y andar un ratito en esa camioneta o impulsar nuestros autos también con ese gasura. Un abrazo grande. Los autos a diésel no sirven con gasura. No. Se puede hacer con gasura, pero es muy complicado porque necesitan un poco de diésel para la bomba inyectora. Ok. Pero cualquier auto que funcione con Nasta o con Gensé perfectamente puede funcionar con gasura. Ok. Tienen mi contacto, saben cómo ubicarme antes de la próxima entrevista o cuando quieran venir me avisan. Dale. Arroba auto a basura. Búsquenlo así en sus redes, búsquenlo en TikTok, en YouTube, en Instagram también. En todos esos lugares tienen canales de contacto para seguir la charla con Edmundo. Abrazote gigantesco. Gracias Edmundo. Gracias. Y a veces ustedes mucha suerte con su programa. Gracias Edmundo. Dorramos con nosotros desde Córdoba para la humanidad toda con este invento que para mí es revolucionario y que espero que tenga el eco que se merece desde el país también. Espero que haya una ayuda para Edmundo. Por ahí, en unos años, Edmundo, yo ya creo que es una contribución que merece un gran espacio en los libros de la historia. Y sí. Pero digo, quizás nosotros habremos entrevistado a un gran inventor. Eso seguro. Eso no tengo la menor duda. Bueno, nosotros tenemos un ratito más de programa. Va a llegar Rafa de Villodomini.